Música Empiezo a escribir, es inevitable Si me critica, deja lo que haga Sabe que tengo el fio muy estable Cada nivel es incomparable Por eso el mío no se compara con el de nadie Si el perro critica, déjalo que ladre Si el perro ladra, que no te muerda la mano Hermano, y si vas a escribir algo que no sea en vano Chamo, yo siempre escribo con unos pensamientos sanos Porque a veces eso es por lo que luchamos Cada vez que mi puño se apoya en la hoja Y la lapicera con la tinta renglón por renglón moja Es cuando el rap por mis venas empieza a fluir Entonces yo sin dudar los empiezo a escribir Son letras que surgen a veces de repente Cuando se dispara el gatillo que está dentro de mi mente Son cosas que le quiero transmitir a toda la gente Me conformo con mi barrio y no cruzar el continente No quiero agrandarme para estar a la altura Yo no quiero la cima, solo transmitir cultura No me vendo por billete, ni menos por fama Porque soy un dragón que nunca baja la llama La llama de la victoria, la llama del honor La llama que ilumina mi vida y le da color Prefiero rapear hasta la muerte y tener honor A ser un loco que se ahoga en el dolor No me van a bajar tan fácilmente Explota de rap, rap, toda mi mente No me van a bajar tan fácilmente Explota de rap, rap, toda mi mente Voy pa' adelante, yo no me freno Siempre con la frente en alto me quedo Llevo todo lo que tengo menos el ego Porque se lo perdí junto con el miedo Perdí el miedo y lo tenés que saber Yo ya no tengo miedo porque ahora lo sé oler No le temo a nada y date cuenta de lo que hablo Yo no le tengo temor ni siquiera al puto diablo Los españoles dirían que tengo cojones No me panique a nada porque soy de los dragones Crew, porque tengo plus Yo me pongo a rapear Vos anda a escuchar Cush, cush, cush Ante mis inspiraciones Nunca retrocedo Y nunca le hago caso Cuando me apunta en el dedo Desde luego no me gasto el pedo Mato el ego Porque soy un dragón Que solamente rapea fuego Rapeo fuego Y nunca me apago Cada vez que tiro una rima Chispeando lo hago Son las rimas que Brenden mi corazón Lleno de rap, lleno de clap Lleno de emoción Yo el reinoso Crece por escuchar Una vez más Haciendo rap de corazón Chispeando el corazón Chispeando el corazón Juntos en el cuerpo